Yo prefiero ser el principio y el final de tu calendario Si el lunes seré el domingo, mero dinero y hasta fin de año Quítate, te quiero ver bailar, quítate la máscara, quítate, te quiero vacilar Quítate la máscara, quítate, te quiero ver gozar Quítate la máscara, quítate, 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 quítate Quítate, quítate Quiero conocer el amor Ven y dame tu calor Quiero conocer el amor Ven y dame tu ¿Qué puedo hacer para que te pides solo en mí? ¿Qué puedo hacer para yo tenerte solo a ti? En tu vanidad Mira nena que así es como va Esto está bueno para gozar Esto está bueno para gozar Esto está bueno para gozar Que yo te digo Un ángel que no quiso buscar más Pero eres una ola en el mar Que viene y se va 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 Es el amor Realidad o mentira Es el amor Que nos muestra el sentimiento Amor se convierte en obsesión Amor que me enseñas Un co-contrapunto Esperanza que va Esperanza que va Solo una pregunta Solo una pregunta Solo una pregunta Perdona si insisto Solo una pregunta Solo una pregunta Sabes que no me rindo Solo una pregunta Perdona si insisto Solo una pregunta Solo una pregunta Que el alma tu vencina El alma tu vencina Guayabera dancing Baila Guayabera dancing Dancing with me Dancing with you Baila para acá Baila para allá Mi negra bella Hay que bailar No baila mamá No baila papá